Me vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, quiero soñar, y te echas pajarón en el cielo azul, no te separe ya ven, como la luna quita al mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando están en flor, y perfuman mi corazón, has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, oigo campanas cuando te siento feliz, tu pelo al viento y tu tierna voz, le dan a todos un color, como la arena sabe reflejar al sol, tu cuerpo al mío sabe completar amor, pequeña piel no te vuelvas a ir, porque sin vos no sé vivir, has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, puedo soñar, muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí, como la luna quita al mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando están en flor, y perfuman el color, y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, puedo soñar, muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí.